Muy buenas noches señoras y señores, sean bienvenidos a otro No Picarlos Más. Gracias, muchas gracias. Bueno señoras y señores, esta semana tenemos que empezar hablando de nuestro querido Danilo Medina. Ya anunció quién será su vicepresidente y es de nuevo Margarita. Margarita va a ser ahora su compañera de boleta. Lo anunció en un acto en el pabellón de voleibol y Margarita reaccionó sorprendida. ¿En serio? ¿Yo? Hágame el favor Margarita, seamos más serios. ¿Cómo que sorprendida? Eso fue más falso que Doña Florinda con el profesor Jirafale. ¿Qué milagro que viene por aquí? ¿Cómo que qué milagro? Él viene todos los días, ¿de qué milagro tú me estás hablando? Pues fue lo mismo eso básicamente. Entonces él también, Abinader, esto fue un evento, atiendan esto, las noticias me confundieron porque las noticias dijeron, Danilo repite con Margarita. Parece que en el evento dieron longaniza. Entonces, pues ahora Abinader también anunció quién va a ser su compañera de boleta y es Carolina Mejía, hija de Hipólito Mejía. Cuando anunciaron a Margarita, vicepresidente, todo el mundo empezó a decir, llegó mamá, llegó mamá. Y eso es un coro que tú puedes caerle atrás, llegó mamá. Es como pegajoso, es fácil de caerle atrás. Sin embargo, con Carolina hubo problemas, no fue tan fácil. Todo el mundo empezó, llegó la hija de papá. Llegó su hija, llegó ella. Carolina, Carolina. Se perdieron más que el diablo. Margarita tiene mucha ventaja. Por encima de Carolina, definitivamente. Vámonos en el plano internacional. Evo Morales, el presidente de Bolivia, está viviendo una telenovela ahora en persona. Hay supuestamente un hijo que tuvo una relación extramarital. Y entonces se quieren conocer al niño, lo quieren presentar, no lo quieren presentar. Se sabe que es de él, no se sabe que es de él, nadie sabe nada. Pero se está viviendo una telenovela ahora mismo en Bolivia. Y dicen que es hijo de él porque se parece a él. Eso no es razón, eso no es excusa. Porque él es indígena. Él es de facciones indígenas y ahí todos se parecen. Todos se parecen. Eso es como querer pegarle un hijo a un chino porque se parece. ¿Me entiendes? Todos, sí, es igualito, igual que el otro billón de chinos que quedan ahí en China. Eso no es razón para... Pero bueno, seguimos en el plano internacional. Y los Estados Unidos están viviendo uno de los tiempos más... Una de las contradicciones más grandes de la historia con Donald Trump. Nadie ha hablado bien de Donald Trump y el hombre está ganando. Mi pregunta es, ¿de dónde diablo salen los votos entonces? Por todo el mundo lo acaba, pero el hombre está ganando, ganando, ganando. Y yo creo, ¿tú sabes qué? Yo creo que él nunca quiso ser presidente en realidad. Este es un hombre billonario que ha hecho y ha logrado todo lo que ha querido en la vida. Él simplemente revisó la lista de cosas que le quedan por hacer antes de morirse. Y en una puso, tirame a presidente, insultar a los mexicanos públicamente. Ah, mira, ahí puedo hacer las dos cosas juntos. Y se tiró, se tiró a presidente. Él lo más seguro gana y va a decir, fue relajando. Yo no quería, de verdad, excúlsenme, en serio. Entonces ahora parece que los dos candidatos que van a irse a las elecciones van a ser Hillary Clinton y Donald Trump. O sea que por primera vez en la historia de los Estados Unidos habrán dos candidatos con peinado de doña. Y ya por último vamos a hablar de la... Ah, bueno, y también con relación a los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales o LGBT. Todo el mundo ha hablado de eso. Tiene el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Y resulta que un grupo de comerciantes dijeron, eso es una vagabundería. Y ahí mismo la USAID dijo que para apoyar esa Cámara le va a donar un millón de dólares. Los comerciantes dijeron, que viva la Cámara, carajo. Sí, señor, por relajando, por relajando. Entonces, por último, debido a las muy controversiales declaraciones que ha dado en esta semana Minu Tavares, se ha formado el movimiento Mami, Marihuanero con Minu. Dile no al orégano. Así que con esto, señoras y señores, hemos terminado el Noticarlo de esta semana. Gracias por su sintonía. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.